De una vez, dime si las cosas marchan bien Puede ser que solo sea un capricho de los dos Que pedo wey, a ver a que hablas Ah perdón wey, me hechino de tráfico wey, perdón, perdón Cámara vamos a darle o qué perro Tuviste la rueda wey, es la de es por ti wey Si la tienes, es por ti, cámara Va wey, un, dos, tres, cuatro La emoción de creer en el amor Se sona, es por ti que no soy yo Que me muerdo en un fin con 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 un fero Que me muerdo en un fin con 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 un Y sin saber al dolor ni siquiera me rompe Solo porque muestras todo Y sin saber al dolor ni siquiera me rompe Solo porque muestras todo Y sin saber al dolor ni siquiera me rompe Hola, ¿cómo están? Bueno Espero que les haya gustado el cover Estuvo de camarada para mi hermana ¿Qué onda? Vamos a mandar los saluditos A la gente que diga Tienen paro, compartan el cover Suscríbanse, denle like Por favor, publiquenlo para que llegue A más likes, a más vistas Y que a lo mejor los románticos de Zacatecas lo puedan publicar Vamos con los saluditos Recuerden compartir el cover en sus perfiles Darle like, suscribirse a ver si los románticos de Zacatecas lo publican Vamos con los saludos para Leonardo Díaz, el buen Leo Para Candy Para Juan Carlos Cuevas, alias el Elvis Saludos, güey Para Maciel Bonilla, saludos Maciel Para Gabriel Enrique, saludos Mim Para Miriam Gámez, saludos Mimis Para Joss, saludos Joss Para Césia Flores, saludos Césia Para Samantha Gillian, de vocalista Saludos Samanta Para Luis Rubí Uno de mis buenos amigos Que nos preparan los conciertos Saludos Luis Saludos para Alpuche, José Iván Ortiz Alpuche comparte esto Y para Drover, Zacatlán Rodríguez Vamos con los demás saludos Saludos para Emita Antonio Que le dio, me encanta Para Faros Carranza Que también le dio, me encanta Y para José Luis González Alias José Luigi Que también le dio, me encanta Y aquí un raro me entristece Dar las Rosales Pero bueno Entonces no le mandamos saludos Vamos con la otra publicación Que hice Porque hice dos publicaciones Déjenme ver si no se repitió Ningún like Hubo likes nuevos Y saludos para Yeshua López Saluditos men Entonces pues bueno Esto fue el cover Espero les haya gustado Nos vemos